En la zona centro encontramos Monclova, que ofrece seductores lugares, como los hermosos parques recreativos Xochipilli 1 y 2, que comparten sus áreas deportivas con un pintoresco lago y una cascada artificial. Es una ciudad que destaca por sus llamativos museos. El Coahuila, Texas, está ubicado en un edificio colonial donde estuvieron presos Hidalgo, Allende y Aldama, héroes de la independencia mexicana. Este museo contiene el archivo municipal, cuenta con salas de historia regional, biblioteca pública y áreas para exposiciones artísticas. En el polvorín pueden apreciarse piezas indígenas y una colección de objetos y armas antiguas. El singular Museo Pape es un espacio cultural, testimonio de la vida y obra de Harold Pape, quien en 1942 fundara la empresa Altos Hornos de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!